Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos ya cae Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios ¡Echale! ¡Pobrecita! ¡No sabe lo que se pierde! ¡Por Dios que sí, Rigo! Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos ya cae Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Tienes pequeños Y yo en los lugares Donde pasábamos Encuentro de las caricias Y de los besos Que allí nos dábamos Siempre que pienso En las promesas Que nos hacíamos Me entra tanta nostalgia Y yo no entiendo Por qué te has ido ¿Por qué te has ido, mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te has ido, mujer ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas así? ¿Por qué te hiciste, mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aunque sigo esperando Que te viste mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo Porque me pagas así Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto parecer Tanto más y mi corazón Tanto más y mi corazón Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones De una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa, por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Tanto más de mi corazón Tanto más de mi corazón Tanto más de mi corazón Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye, abogado, quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa a todas, todas mis tristezas A la fiel es vicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Y a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Y a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas Y yo me voy Al perderte Voy ganando Anda vete a ver Que encuentras Y que te bendiga Dios Vienes para que me Venido a los lugares Donde paseábamos Encuentro de las caricias Y de los besos Que allí nos dábamos Siempre que pienso En las promesas Que nos hacíamos Me entra tanta nostalgia Y yo no entiendo Por qué te has ido Porque te diste mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te has sido mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo Porque me pagas así Que te diste mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te diste mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo Porque me pagas así Hace tiempo que me agobia La tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir Sin su calor Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerdas de mi amor Más no logro Conseguir más soluciones Que una lángida luz Entre la oscuridad Donde te has sido mujer No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Tanto más de mi corazón Tanto más de mi corazón Tanto más de mi corazón Por las noches Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda de mi amor Más no logro Conseguir más soluciones Que una lángida luz Entre la oscuridad Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido Que lo tengo adolorido De tanto padecer Que lo tengo adolorido Que lo tengo adolorido Gracias por ver el video